Es sin duda el mayor espectáculo que puede ofrecer el fútbol continental e europeo. Una obra dramática, una épica futbolística con los mejores equipos a lo largo de diez largos meses, en la que cada equipo y cada uno de sus protagonistas puede escribir su propio papel si sobrevive lo suficiente para llegar lejos y avanzar en la competición. Y este es, como hemos dicho, el primer capítulo de la nueva temporada. Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. Estamos de vuelta con más y mejor espectáculo que nunca. Esperamos que estén preparados para otro viaje repleto de emociones. Ya era ahora, hombre, el espectáculo que todos quieren ver. Un poco de nervios por aquí y otra de expectación por allá. Es que es obvio que ambos equipos quieren comenzar con una victoria. Seguro que les han dicho una cosa, que no se dejen llevar por la emoción del momento. Pero claro, es más fácil la teoría que la práctica. ¡El partido está en juego! ¡Balón para arriba! ¡Gracias! ¡Balón para arriba! ¡Javiño... ¡Pierde el duelo físico! ¡Una defensa de lo más cerril! ¡De la que no se anda con chiquitas! ¡Y tampoco había alternativa! Alejandro Gómez Se lo piensa Prefiere jugar el balón en largo Quiso ponerla en profundidad Pero la cortó el rival Vio el pase que además era muy claro Pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada A ver que se saca de la manga Wijnaldum El Liverpool Trata de crear juego Fabinho Dentro de Fabinho Le pega duro La metió Gol Ya está Pero qué golazo Qué pedazo de gol impresionante Vaya golazo Qué golpeo tan impresionante El centro era bueno, correcto Pero la dificilidad del remate Y aún así ha conseguido empalmarla Qué golazo No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto Y le vuelve el balón al centro Su rival Bien les puede agradecer el regalito Para conseguir así El 1-0 Y el 1-0 Y el 2-0 Y el 2-0 Trata de buscar esa chispa. Wijnaldum. La pone. Hace lo posible por alejar el peligro. Vuelca el juego hacia la otra banda. Ilicic. Gran juego. Prueba el disparo. Dentro del área. Mané. Decide mandarla hacia adelante. Prefiere jugar en largo. Mané. Wijnaldum. Fabinho. Balón templado. Pueden tener una Otsala. ¡Qué paradón! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta de la defensa. ¿Qué paradón? ¿Qué paradón? ¿Qué paradón? ¿Qué paradón? Que les hacía falta para acabar de tener el partido bajo control Un gol fantástico en todos los sentidos Y esto está 2 a 0 De momento lo están haciendo todo bien, es perfecto, todo bien sin duda Esa entrada le ha costado la falta Fabiño Virgil van Dijk Busca una buena jugada Golpea hacia atrás en busca del portero Gómez Tiago Les pide a sus compañeros que se la pasen Optan por retrasar esa pelota Basavic Cambia el juego a la otra banda Vuelca hacia la derecha Que buen juego de pies Alejandro Gómez Va por el gol Y llegamos al final de la primera parte Ha cumplido en sus expectativas esta primera parte Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, eh Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de los tantos que han conseguido Pero sea como sea tendrán que apostar por ello al 100% En el marcador, 2 a 0 Vamos allá, comienza la segunda mitad Virgil van Dijk Retrasan el balón y vuelven a empezar Cambio de orientación Wijnaldum Thiago Faviño Faviño Dentro de Salah Faviño Balón en largo Mohamed Salah Thiago Inventa la genialidad El saque de banda Viginaldum Balón Balón arriba Y vuelta a empezar La cuelga hacia el área Falta La acción ha sido clara Entiendo de verdad, entiendo la frustración de los jugadores Porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol Que fue interrípida por esa falta El árbitro decide amonestarle verbalmente Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad Y este cambio se la puede dar Y se viene un cambio de jugadores Y se viene un cambio de jugadores La recibe Aparece para alejar el peligro Roberson Que nos ha dejado una asistencia de gol Abre el campo Viginaldum Viginaldum Busca una buena jugada Juega hacia la banda derecha Roberson Roberson Josis Ilicic Quiere subir el ritmo El Liverpool Va dos goles por delante Así que pueden sentirse un poquito cómodos En la Atalanta Trata de crear juego Y ahora tiene en sus pies la pelota Sobre el otro lado Parece que sale de ¡Por arriba! ¡Y está abertando! No ha sido el mejor remate de cabeza Hay cambio por parte de los dos equipos De lado a lado Juega hacia la otra banda El Liverpool Trata de buscar esa chispa Esto será saque de lateral Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Vemos una línea de ataque muy móvil Los delanteros no cesan de reforzar la banda Intuyo que tienes tu propia opinión Si es que te digo una cosa Nunca me ha gustado lo de los delanteros que caen en las bandas Porque te aleja del área Es que te aleja del área Un delantero tiene que pisar área o pierde su efectividad Por lo menos así está donde debe la mayor parte del tiempo Duriel ¡Duban! 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 ¡Ocasión clara! Una oportunidad perdida Yo creo que la clave es no bajar los brazos Si siguen creando ocasiones Alguna de ellas les permitirá meterse de nuevo en el partido ¡Mané! Alejandro Gómez Rafael Toloi Una lección de juego combinativo Al árbitro también le ha parecido falta Como era de esperar, una tarjeta amarilla Hay jugadores que no se dan cuenta del lío en que pueden meter a su equipo con una sola falta No había ninguna necesidad de meterse en problemas Fabinho Jordan Henderson Orichi ¡Mané! Logra despejarla Sacarán desde la línea Ahí está, es el final del partido Un magnífico comienzo que les da tres puntos en la clasificación Y que seguramente puede marcar la pauta de toda la temporada ¿Cómo has visto el partido? Ha sido un duelo intenso, eh Y sin duda no hay mejor motivación que empezar la liguilla con una victoria Y quiero dar las gracias a Maldini Con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal Gracias, siempre es un placer trabajar contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!